Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo hacer un remix de una plantilla en Geniali. Como trabajamos en clase vamos a iniciar con nuestra cuenta de Google. Siempre traten de loguearse con una sola cuenta en donde pueden tener una gran cantidad de todas las cuentas en un simple lugar. Esta es la página principal de Geniali. Lo que vamos a hacer ahora es crear uno nuevo en el botón de acá a la izquierda y vamos a ir a Gamification o Gamification en lo que lo tienen en inglés. Acá estas son las plantillas que tiene la plataforma, tiene un montón. Vamos a ir a la opción de juegos que están a la parte izquierda si no bajando con el scroll lo van a encontrar. Yo voy a elegir esta que es una de las más interesantes si no tienen la verdad que una gran variedad de plantillas. Vamos a elegir esta. Como ven van a tener una pequeña vista previa de lo que es el juego y lo van a poder probar para testear si es que les parece interesante. Como ven es una plantilla con una pregunta y tres respuestas multiple choice y que si responden correctamente van a seguir agotando si no directamente van a perder. Como ven es una manera de todo lo que estuvimos hablando de elegir tu propia historia. Lo que vamos a hacer ahora es elegir esta plantilla para poder modificarla a nuestro gusto. Bueno, cabe destacar que ustedes tienen que siempre tratar de salir un poco de la línea de lo que ya está hecho y agregar un poco un diseño de ustedes. Acá en la parte izquierda vamos a tener todo lo que es la barra de herramientas. Tenemos nuestras páginas, tenemos la página portada que vimos anteriormente. Tenemos una pregunta, dos preguntas, tres hasta cinco preguntas y una página donde si respondemos todo ganamos y otra si respondemos mal perdemos. Como ven son cinco preguntas, una portada, una si respondes bien y otra si respondes mal. Ahora, nosotros tenemos que modificar cada página como queramos. Vamos a agregar texto, como ven en la izquierda tenemos muchas tipografías para elegir. Simplemente haciendo clic en la tipografía y se nos agrega directamente. Podemos modificar el color, acá arriba tiene la otra barra de herramientas de caracteres. Vamos a cambiar el color, agregarle formato, lo que ustedes quieran. Además, tenemos acá a la izquierda imágenes del mismo programa que ustedes pueden agregar como ven haciendo un clic, se nos va a agregar ahora directamente en la página. Si no también, a lo que pueden hacer es agregar las imágenes que ustedes descarguen de internet. Como ven, vamos a elegir esta que está bastante buena, que es un GIF. Además, tenemos recursos, que son íconos, formas, gráficos, que tienen el mismo programa que también los pueden agregar haciéndoles un clic. Elementos interactivos, que son botones. O redes sociales, que son atajos, que después nosotros podemos agregarles un link y linkearlos para otra página aparte. Smart Blocks, que son datos, tablas y gráficos, que si les gusta alguno y quieren hacer quizás alguna investigación, los pueden usar directamente y modificarlos dentro de la plataforma. Como ven, es bastante interesante. Tiene muchas cosas. Además, podemos insertar audios, pero estos son solamente para la versión premium, así que esto no lo ven. Esto es la parte del fondo, que si ven acá, esto tiene un fondo y si yo lo presiono acá, me cambia el color. Podemos elegir cualquier color de fondo. Y ahora si se dan cuenta, esto es un marco, es un marco de un televisor. Si yo saco esto, es solamente una imagen, un rectángulo. Y si yo le pongo esto, parece más un televisor. Y lo podemos modificar. Esto es una imagen nada más puesta arriba, que ustedes pueden descargar en internet o usar la que ustedes quieran. De acuerdo a la modificación que tenemos en las páginas, como ven, ya tenemos cambiada la portada. Podemos seguir así, cambiando las distintas páginas. Una interacción bastante clave que ustedes tienen que usar en lo que es Geniali es la de los botones. Si es que quieren que sea un botón, o puede ser directamente, por ejemplo, esta imagen. Esto es el botón de animaciones, que tiene una entrada y una salida, que le pueden poner un efecto de entrada, o de salida, o un efecto continuo, si quieren que sea totalmente iterativo. Esto es a gusto de ustedes. O con el ratón encima, por ejemplo, podemos ponerle pulso. Que si la persona tiene el ratón arriba, va a hacer este pulso bastante interesante. Ahora, esto es lo más importante, que es seleccionar interactividad. La que vamos a usar nosotros es esta, que es la tercera, que es ir a una página. El algoritmo sería, si yo presiono en la imagen, a dónde me voy, o a dónde se me conecta. Por ejemplo, yo puedo decir que si presiono en el GIF, quiero que vaya acá. Lo ponemos guardar, y ya nos quedaría. Como ven, ya quedaría guardado. Está enhorabuena. Guardamos. Perfecto. Si es que terminamos, y ya modificamos nuestras páginas, a nuestro gusto, recuerden que pueden modificar todo. Todo lo que quieran de la blandilla. Ponemos acá arriba, listo. Le ponemos un título. Vamos a poner el título de prueba. Primero. Y vamos a ponerlo reutilizable, para que aparezca en lo que es la web de Genelli. Ponemos listo. Ahora le damos en la opción de compartir. Copiamos el enlace, que este va a ser el enlace que van a tener que pegar en el Google Sheet colaborativo. Y como ven, ya tendríamos esto creado. Vamos a ir de nuevo a la página principal, acá a la izquierda en el ícono. Y como ven, lo tenemos en nuestras creaciones. Si ven, nuestras creaciones son estas. De acá. Y tenemos estos botones, uno es para compartir, que es lo que hicimos recién. Tenemos un botón para agregar a personas, si queremos que lo vean. Y podemos apretar acá, que es para ver directamente el juego, que nosotros hicimos. Como ven, ahora tiene que cargar. Y si yo tengo el mouse acá, hace un pulso, bien. Lo que nosotros le agregamos. Ahora, si yo presiono ahí, me dice que va bien. Porque yo había elegido, que si seleccionaba ahí, me lleve a ese tipo de página. Simplemente, esos son los atajos bastante rápidos, que le podemos agregar animaciones. Recuerden que pueden agregar, todo tipo de formatos de texto, imágenes, iconos, todo. Es más que nada, a libre elección de ustedes. Y pueden hacerlo rápidamente, con las herramientas de Ginelli. Un saludo a todos, gracias por ver el tutorial, y por el consulta, nos vemos en clase. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.